Te invitamos al taller de video de la casa de nadie. Trae tu cámara, no importa si es una reflex de CLR, una handicam, una cámara de video o la cámara de tu celular. En el taller podrás aprender lo básico del lenguaje audiovisual para poder contar una historia y comunicar un mensaje. Aprenderás las cuestiones básicas de la edición, tanto en Final Cut como en Adobe Premiere Pro. El objetivo del taller es utilizar la cámara. Haremos ejercicios en cada sesión. Ven, los martes, jueves y sábados de 9 a 11 de la mañana. Gracias. Gracias.